Música Ok, es por acá A ver si me sale de que no toque la de estas en que me ciega Otra vez No, me caí, me caí, me caí ¿Por dónde era? Creo que por acá No, por acá Por aquí Toma, guarda Ah, tú eres la bestia LOL Ay Dios No me veías, a mí no No Este va a morir, este va a morir Caray Yo me hace el caminito ¿Es en serio? ¿En dónde? Casi en el coche Estallarañas o algo así Sí No me cargué el mapa No, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Corre Yo voy bien adelante Ah caray, siempre me caigo en esta parte Parkour de piedra Parkour de piedra en la cuevita Ajá, pero ya salí Vas en el laberinto A ver, si no me equivoco, hay dos cosas para acá. Y llámese el camino. ¡Lol! ¡Lololololol! ¡Ay, Dankus! ¡Dankus! 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 ¡Va a morir! ¡No! ¡No! ¡No puedo perder tanto tiempo! ¡Tah! ¡No! 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 ¡Fechazo! ¡Vas a morir, Rodo! ¡Vas a morir! ¡Dankus! ¡Dankus! ¡Adiós, Dankus! ¡Uf! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Guau! Se le amó. Ha muerto por sí mismo. ¡Jajaja! ¡¿Cómo se murió?! Se le ha hecho al vacío. Oka quiso caer en una cascada. Eh... ¿Dónde está esa amiguin? ¿Eh? ¿En serio? A ver... Solo vivo que vas... Yo también tengo un poción, ¿sí? Sí, ya sé... ¿La escuchas? Sí... Ok... Ups... ¿Estoy rondo? Ups... Eh... Si, estamos un rápido... Velocidad... Uh... Vengo por acá... Vengo por acá... Vengo por acá... Y... ¿Te marco? Ah, tú también... Sí, también... Oh, lol... Voy con mucho relaj... Yo también... Toma... Muy buen... Haz atención a la bestia... Corredores ganar... Oh... 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 Ok... ¿Estás? Sí... Creo que sí... ¿Dónde estás tú? ¿En Iceland? ¿Tú eres de Iceland? Sí... Sí... En la... Soy la bestia... Soy la bestia... Soy la bestia... Ojo... Ojo... ¿Estás dando...? Ah, amigo... Ya sé cuál es... Bestia... Ojo... Corre... La bestia será liberada... En... 15 segundos... Yo... Yo estoy en las escaleras... Ok... Corre... Corre... Uy, qué hace... Eh... Qué raro yo... Por favor, no te caigas... Bien... Ok... ¿Qué de... Me refiero a mí? A ver... Jajaja... Yo te estoy haciendo caso... No me voy a caer... Ok... Voy por aquí... Yo pongo por acá... Le pongo mi checkpoint... Y luego me termino cayendo en esta parte... Eh... Ya está... Aquí veo un checkpoint... A ver si no me caigo... A ver si no me caigo... Uff... No me caí... No me caí... Tu barra de experiencia... Indica que te me cuesta la bestia... Pero yo soy la bestia... También me... Me la pusieron a mí... Ella, eh... Y se nota que estás cerca, eh... Uff... Salto de... Uff... Creo que ya sé dónde estás... Veo... Te voy a ocular... Que ca... No... No... Mira... Estoy encima del árbol... No... No... Sí, bien... Atájele... Ah... Te jajaja... Me la he hecho... Me la he hecho tomar por seco... No... Oh, LOL! Me sacaste de papá... Loooo... Punto pa' mí... Oye, no he muerto... Oh sí... Voy con las... volvió a empezar estaba en el inicio no no 2 corazones, no no no, no puede ser Ola NO Ufff, ufff, ufff Ufff, ufff Eh, ya te vi Ahhhh, ahhh, ahhh No puede ser Tu yuva game hará sentenciado a la bestia Pero tu eres la bestia Eh, como jojo No manches ¿Cómo? ¿Cómo? Se está todo bugueado. Te veo abajo. Ah, en serio. Encima me dio la gas. Ahí no se va a poder. Confía en mí. Ahí no se va a poder. Es cierto. A ver. Es acá, si no me equivoco. O sea, nada más hay que subirte un no más. Ok, listo. Eh, lol. No, 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 no. Ok, listo. Yo estoy abajo. Yo también. Pero estoy en otro lado. Me va la bestia ahí a un lado. Oh, lol. Lol, lol, lol. No, que muero, que muero, que muero, que muero. Oh, lol. Que me note la bestia. ¿Cómo te mate la última vez? A ver. A ver. A ver si me sale. soy yo o si estudios de la bestia me va a matar no aquí voy a esconder no 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 puede ser no puede ser le he regalado le he regalado ayuda si son la bestia no me maten no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser en el lobby porfa no 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 me mates no me mates no 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 lo que sobrevivo aquí que sobrevivo aquí yo lo hago no 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 ¡Suscríbete!